Soy el Pastor Oscar Hernández de Comedia Cristiana Betel en la ciudad de Cuautla, Morelos, saludando a todos nuestros amigos y gente de fe hermosa, con ciervos, simplemente contactos que nos hacen favor de escucharnos día con día. Y a nosotros desde nuestra amada Cuautla, nuestro bello México, les enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes, deseando que este día sea lleno de bendiciones. Y desde aquí, desde mi oficina, grabando nuestros temas, listo ya para compartirte el mensaje de hoy. La gloria de Dios, Juan capítulo 11, verso 4, es la base bíblica, que dice Jesús al oírlo, dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Dios, wow, que hermoso. Estando en mi tiempo con Dios, tuve, como es habitual en mí, el interceder por las necesidades personales, de familia, de iglesia, de mi ciudad. Y vino a mí en ese tiempo, después, obvio, después de alabar a Dios, después de agradecerle todas sus bondades y entrar en tiempo de intercesión, pues vino a mí una revelación que me dijo, Ante esto, empecé a declarar, sobre la enfermedad, dejo que se manifieste la gloria de Dios. Ante los problemas, la gloria de Dios está por encima de ellos. Ante las adversidades, la gloria de Dios resplandece. Ante la opresión, es la gloria de Dios quien la hace desaparecer. Ante el pecado, es la gloria de Dios quien nos hace ser irreprensibles. Ante lo imposible, la gloria de Dios lo hace posible. Todo el mundo sabía que Jesús visitaba frecuentemente esta casa. La comunión con Jesús nunca significa que no serás probado. En Juan capítulo 11, declara tres veces que Jesús amaba a Lázaro. En medio de tu problema, Jesús está llevando a cabo un plan más grande que tu problema. ¿Lo puedes creer? Jesús sabía no solo que Lázaro estaba enfermo, sino la razón por la cual él estaba enfermo. Tus cabellos están contados, tus pasos están ordenados por Dios, tú le perteneces a él. Cuando tú dices, yo le pertenezco a Dios, tú le estás dando un aviso a Satanás. Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, y sin embargo murió. ¿Cómo entendemos este principio divino? ¿Qué haces tú cuando te dan una profecía de que te ocurrirán cosas extraordinarias y sin embargo todo empeora? ¿Cómo peleas con esto? El no entender este asunto hizo que estuvieran totalmente decepcionados. Lo que Jesús dijo realmente fue, esto no tiene que ver con Lázaro. Lázaro es solo una pieza buena, esencial, dentro de mi plan. Voy a utilizar los sufrimientos de Lázaro para mi gloria. No hay en la Biblia un libro según San Lázaro, pero él es un gran mensaje. Jesús necesitó el problema de Lázaro para manifestar su gloria oculta. Esto te dice el Señor, no es acerca de ti, es acerca de mi gloria. Antes que las cosas mejoren, quizás se empeorarán, empeorarán. Yo quise que todos vieran cuán difícil se puso todo. Jesús dice, yo quería una gran multitud de testigos en ese funeral. Yo no lo hice cuando tú querías que yo lo hiciera. Yo hice de una enfermedad privada un funeral público. La gente ahora ha empezado a comentar, tú mismo estás dudando de que yo haga algo cuando estoy a punto de hacerlo. Jesús dijo, ahora tengo a Lázaro donde yo quería. Ahora que está en estado de descomposición. Ahora que no hay medicina, ahora que no hay esperanza, quiero que todos sepan que fui yo. No quiero que alguien más reciba el crédito. Esto es algo más que resucitar a Lázaro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, su ministerio llegó a ser invincible y no pudieron detenerlo. Este suceso desencadenó una secuencia de eventos sobrenaturales. El caso de Lázaro desató el plan de la resurrección. Tienes que entender que el problema que estás atravesando no es acerca de ti, sino es acerca de su gloria. ¿Puedes creerlo? Conclusiones No hay días malos, solo días en los que tenemos que aprender a confiar más en Dios y ver su gloria en medio de nosotros. No hay problema que Él no pueda resolver. Solo espera que le dé la oportunidad de manifestar su gloria y poder. Dios nos enseña que las mejores cosas ocurren cuando es manifestada su gloria. No se trata de ti o de mí o de nuestras circunstancias. Se trata de su gloria. Por eso me encanta declarar siempre sufonías capítulo 3, verso 17. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reflexiona. El cielo proclama la gloria de Dios y lo hace en referencia a dar honra y honor. ¿En tu vida la gloria de Dios tiene esa honra? ¿Ante cualquier cosa imposible la gloria de Dios lo hace posible? ¿Sientes la gloria del eterno en aquellas circunstancias que son difíciles en tu vida? Jesús necesitó el problema de Lázaro para manifestar su gloria. ¿Estás dispuesto a ser usado para la manifestación de la gloria del Padre? Guau, vaya tema. De verdad que me entusiasma la gloria, la gloria de Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos un poco, un mucho? Nuestras preocupaciones, nuestras aceleraciones, nuestras congojas. Pensar tanto a lo mejor en los peligros, en las enfermedades, en la pandemia, en cosas semejantes. ¿Por qué no dejamos un tiempo fuerte, poderoso y vemos descender la gloria de Dios sobre nosotros? Si, aunque tú me digas, es que yo estaba esperando y la cosa está peor, la cosa se puso color de hormiga. Recuerda que no se trata de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros. Se trata de que la gloria de Dios se manifieste en medio de lo que estás viviendo. ¿Estás listo para pedirlo? ¿Estás listo para recibirlo? ¿Estás listo para vivirlo? Deja que la gloria de Dios venga sobre ti, ahora, en el nombre de Jesús. Espero volverte en contra mañana, para escucharnos en un devocional más, bajo la noción del Espíritu Santo. Te dejo inmerso en la gloria de Dios. Hasta pronto. Te dejo en la gloria de Dios.